Susana Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un rato, un rato chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un rato, un rato chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Susanita tiene un rato, un rato chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies